Y como les comenté la semana pasada, hoy les traigo la crónica de Argos, quien esperó a su dueño durante 20 años, para luego mover su colita con mucha dificultad y morir como símbolo de lealtad absoluta. Esta crónica está basada en la mitología griega, en donde uno de sus héroes, Ulises u Odiseo, luego de la batalla de Troya, decide regresar a casa, pero llega muy cambiado por el tiempo transcurrido y las batallas ganadas, y temiendo que sus vecinos lo reconocieran, invocó el poder de Atenea para que ella cambiara sus facciones y lo vistiera de mendigo. Así que nadie llegó a reconocerlo, salvo su perro, su amigo fiel, Argos. Odiseo fue el hombre que llevó a la victoria a los aqueos en Troya, donde seguramente has escuchado o leído la mítica batalla que ganaron con el caballo lleno de soldados griegos. Este conflicto duró muchos años, pero también el regreso de Odiseo a casa. Este tuvo que enfrentarse a tormentas inclementes, a brujas que convirtieron a su tripulación en cerdos, a sirenas, hasta que finalmente llegó a Itaca. Y por supuesto que tras otros 10 años de viaje de regreso a casa, Odiseo estaba ya muy viejo y cansado. Los años parecían haber hecho estragos en el cuerpo de Odiseo, y tras regresar a Itaca, Odiseo temía que sus enemigos lo pudieran reconocer. Así que decidió invocar los poderes de Atenea, que es la diosa de la sabiduría, para que ésta pudiera cambiar sus facciones y lo vistiera también de mendigo. Así que a su regreso, su esposa ni siquiera pudo reconocerlo. Solo un animal pudo percatarse de quién se trataba realmente, y este fue su amigo fiel, Argos, quien luego de haber transcurrido dos décadas de no verlo, Argos, quien al ver llegar a su dueño harapiento, viejo y cansado, se arrastró hasta los pies de su amo con mucha dificultad, moviendo su cola para hacerle saber que sabía perfectamente de quién se trataba y que le daba mucho gusto volverlo a ver. Pero Odiseo no podía abrazarlo por hacerse pasar por mendigo, así que solo derramó una lágrima y prosiguió su camino. Argos, su mascota, murió luego de este hecho a los pies de Odiseo como símbolo de su eterna lealtad. Bueno, mis amigos, hasta aquí la crónica del día de hoy. Yo los veo esta misma semana con otro video mucho más interesante que el anterior. Bye, bye, amigos. ¡Gracias!